De todos los países miembros de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres, cada año nacen en nuestro país 340 mil bebés de mamás menores de 19 años. Además de que el embarazo adolescente pone en riesgo la salud de la madre y del recién nacido, es probable que los padres sufran rechazo, vivan un clima hostil y deban dejar de estudiar. A su vez, los hijos de adolescentes presentan mayores niveles de abuso y abandono, y con el tiempo tienen más posibilidades de también convertirse en padres adolescentes, lo que eterniza la problemática. ¿Cómo contener esta situación? Expertos de la UNAM sugieren que brindando programas de educación sexual en primarias y secundarias, pues la prevención suele ir de la mano del conocimiento.